¡Alertid! 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 ¡Bienvenidos presidentes! ¡Quizá lo ve! 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 ¡Quizá lo ve Los sindicatos, los rebelos ¡Aquestina! 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 ¡ ¡Viva los trabajadores! ¡Viva la República Argentina! ¡Vamos a dar comienzo! ¡Vamos a dar comienzo, compañeros! ¡Viva los trabajadores! 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 ¡Viva los trabajadores Escapado por él, pero bueno que va a llegar a él. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Gracias. ¡Está bien! 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 ¡Está Libertad, 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 y el ruido de otras cadenas, que de todo van a poder guardar, tras un crono divísimo abierto, la noticia subida del sur, y los libres del mundo responden, a gran pueblo argentino salud. A gran pueblo argentino salud, río libre del mundo responden, a gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden, a gran pueblo argentino salud. ¡Gracias! 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 ¡Argentina! 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 ¡Abrador de Dios! ¡Bienvenidos Presidentes! Gracias. ¡Vamos a la gente! Como es historia en este lugar, que es el Parlamento de los Trabajadores, a rendir con un minuto de silencio, por ese hombre y esa mujer que dignificó a los trabajadores, por Perón, por Evita y por todos los compañeros que dieron la vida por la liberación nacional, por los compañeros que perdieron la vida en los hechos tráficos de la semana pasada, por todos ellos un minuto de silencio. ¡Argentina! ¡Argentina!